Decía la semana pasada que algunas estaban negando las declaraciones del general retirado de Antonio Rivero sobre presunta intromisión. Sin embargo decía que había una ayuda. Yo quería saber de qué se trataba esa ayuda. Nosotros tenemos con Cuba mecanismos de cooperación diversos. Diversos. Y los más importantes, bueno, tenemos 30.000 cubanos y cubanas en las calles, atendiendo enfermos, atendiendo comunidades. Y hay un mecanismo de cooperación militar que a lo mejor le preocupa a los dueños de tu canal. Es decir, a la burguesía, porque ellos son de la burguesía. Son gente de mucho dinero, sí. Sí, son gente de mucho dinero. Yo los conozco. Los cameros, pues. Y otros socios que tienen ahí. Te lo vuelvo a repetir. Y ellos están preocupados por eso, porque ellos aplaudirían. Los dueños de tu canal aplaudirían a los yanquis. Nunca dijeron nada cuando los yanquis aquí, yo vengo del ejército. Mandaban en unidades militares. Tenían en los comandos de fuerza. Tenían oficinas al lado de la del comandante. Nunca preguntaron en Televen, ni en la burguesía. No, porque eso les conviene a ellos. Les conviene que Venezuela sea una colonia de Estados Unidos. Cuba nos ayuda modestamente en algunas cosas que no te voy a detallar. No te voy a detallar. Pero no es nada. Dile de todos modos a la burguesía que no se preocupen. Que no se preocupen. Que todo lo que Cuba hace por Venezuela es para fortalecer la patria que es de ellos también. ¿Ve? Todo lo que Cuba hace por Venezuela es para fortalecer la salud, la educación, la producción, la ciencia, la tecnología. Y nosotros también ayudamos a Cuba, pues en distintos aspectos. Los que se preguntan eso que tú traes aquí hoy, no dicen nada. Anda, pregúntale a Televen a ver si en algún noticiero. Ojalá, Camero, a ti te hablo que eres el dueño de ese canal. Ojalá dijeran algo, que se preocuparan algo en Televen por las siete bases militares yanquis en Colombia. No, ellos les gusta eso. Ellos quieren eso. Eso sí lo quieren. Pero el apoyo solidario de un país hermano como Cuba, no, no lo quieren en ningún aspecto. Claro, es la burguesía, yo los entiendo. Y entiendo por qué tú haces la pregunta también. Luego, agradezco a Cuba todo el apoyo. Y el pueblo venezolano, orgulloso de tener la alianza con la Cuba revolucionaria. Con la Cuba de Fidel, la Cuba de Martí, la Cuba de Raúl. Bueno, luego el tema del salario. Bien. ¿Tú sabías, por ejemplo, que anoche estaba yo viendo, no por Televen precisamente, porque Televen no pasa eso. Estaba viendo por el Canal 8, los medios del pueblo, pues. Que el sindicato de la construcción que agrupa, no sé en este momento cuánto, pero son cientos de miles de trabajadores que trabajan tanto para el sector público como para el sector privado. Estaban, ayer fue, ayer, con motivo de la marcha del día, que fue tremenda marcha. Televen pasaría. Televen, ¿tú crees que Televen pasó la marcha? Sí, la pasó. Ahí, un minutico, un segundito ahí, pero si hubieran tenido la marcha del, la marcha que lograron aglutinar el 11 de abril, esa sí la pasó Televen 24 horas, hasta suspendieron la propaganda en Televen. Tuvo Camero que pelar por la chequera para pagarle a ustedes. ¿Por qué no? ¿Tú no estabas ahí todavía? Bueno. Ojalá que no vuelvan por sus fueros, ¿no? Pero esa marcha, de entonces, la transmitieron completica. La de ayer, un pedacito, un pedacito. Bueno. Entonces, con motivo de la tremenda marcha revolucionaria, que no aguanté yo la emoción, como yo no podía ir, entonces agarré mi BlackBerry y mandé mi mensajito. Tremenda marcha, compadre. Tremenda marcha. Algunos en el cual ahora andan bravos porque yo tengo BlackBerry. En Televen debe estar bravo porque yo tengo BlackBerry. Y entonces dicen, yo no los entiendo, no, que esto es un arma capitalista. No, compadre. Esto depende de quién lo use y para qué se use. Ninguna tecnología es neutra. Depende de la mente que la use y el objetivo hacia el cual se dirige. Yo ahora me voy a meter aquí y algunos se han burlado por ahí, me mandan mensajes. Yo los leo y me río mucho. Chávez, vente para enseñarte cómo se pone la ñ. Bueno, estoy aprendiendo, pues. Estoy aprendiendo, está bien. Pero aprendiendo, mire, en pocos días era un campeón. Campeón. Escribo lento, todavía tú sabes, tengo que poner, buscada, dónde está la letra E, está la otra, la otra. Uno va aprendiendo, quién nace aprendido, compadre. Entonces, ciertamente yo ayer iba a poner mañana y dije, bueno, no conseguí la ñ, ni sabía cómo, y puse manana. Bueno, me respondió alguien por ahí, Chávez, vente para acá para enseñarte cómo se pone la ñ. Le dije, gracias, gracias. Gracias por señalarme el error, ¿verdad? Ahora yo voy a disparar por ahí a cualquier hora. Me están respondiendo de Estados Unidos, de Chile, de Alaska, de Australia, de todo el mundo. De Rusia, ¿eh? Y también me va a ayudar, ¿sabes para qué? Para solucionar uno que otro problema. Ayer, por ejemplo, solucioné un problema. De una persona. ¿Eh? Así que estoy creando más bien un equipo, porque la avalancha de, bueno, de solicitudes, una que otra denuncia, jaja, la voy a procesar, es un contacto bonito y bueno, bonito y bueno. Si hasta ahora yo teniera un celular con mensajitos, pero eso es para una red, tú sabes, muy limitada, pues. Ahora no, esto no tiene límite. Me gusta, me gusta. Voy a trabajar duro en eso. Ahora, entonces ayer decían algunos dirigentes del sindicato de la construcción que lograron una contratación colectiva, ¿no? Y el aumento de salario fue de 70%, 75%. No está Diosdado por ahí el ministro de Obras Públicas. ¿Cuántos trabajadores de Diosdado salen beneficiados con esa contratación colectiva? Un millón trescientos. ¿Eh? Aproximadamente. ¿Te está respondiendo Camero ahí? Mándale saludos. Dile. Dile saludos te manda Chávez Camero, que nadie está oyendo lo que está, lo que como esto que estamos hablando aquí en privado. Hay gente que no coge, no coge, no coge. Nunca, 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 el árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Eso es verdad, verdadíta. Verdad, verdadíta. Bueno, entonces, tú para hacer esa pregunta, ¿no? Como periodista, ¿no? Debe siempre, como estoy seguro que tú la recoges, de la vocería opositora. Sí, sí, soy seguro. Bueno, posible que yo esté equivocado, soy un humano como tú. Pero es lo que yo creo. Y siguiendo el lineamiento de tu canal, al que tú trabajas. Esa oposición, mira, no te deje llevar mucho por sus pregones, por sus líneas, porque casi todas, casi todas, no todas, pero casi todas son, tienen pies de barro. Y corres el riesgo de que un hombre como yo, ya un poco curtido en esto, oye, te responda y quedes tú un poco, no sé, porque la pregunta es tan, tan, no sé, tan, tan fuera de... le falta un contexto, le falta un contexto. Tú no sé si tienes este dato, ¿tú tenías ese dato? ¿El de la construcción? De este 75% del sector de la construcción. No lo tenía. No lo tiene, ¿ves? Entonces tú a lo mejor estás creyendo en lo que dice un vocero de la CTV, dígame eso, que ayer convocaron una marcha y creo que llegaron 200 pelagatos, perdón por los pelagatos. 178 pelagatos. Y los demás eran policías de seguridad y esto, para evitar que vayan a quemar las palmeras, o a tirarle piedra a los carros, etc. Esa es la marcha de la CTV. ¿Ah? Sí. La marcha nuestra fue que bonita. Y fíjate que yo había pensado, Adriana, yo había pensado que la marcha de nosotros ayer no iba a ser así tan masiva. ¿Por qué? Por el proceso de hoy. Se me está olvidando que no debo hablar mucho aquí, porque la gente se pega ya a ver y entonces frenan el proceso. Bueno, pero el proceso sigue abierto hasta que haya gente en las colas. Bueno, de todos modos, vamos, invito a todos, no esperen que yo termine de hablar. Vayan, salgan, de todos modos, llévense un, ¿cómo se llama? Un radio. Un radio.